Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Ya se lo adelantábamos, esta madrugada el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su casa durante un ataque armado. El hecho fue confirmado por el primer ministro interino del país, Claude Joseph, en un comunicado. Agregó que la esposa de Moïse, la primera dama, Martín Moïse, está hospitalizada por una herida de bala. Joseph condenó el asesinato al que calificó de detestable, inhumano y bárbaro, el cual ocurrió en medio de una creciente crisis política y económica, además de un aumento de la violencia de pandillas. El último presidente en funciones de ser asesinado fue el libio, Muammar Gaddafi, en el 2011. En otra información, entre abrazos y llantos, amigos y familiares despidieron a víctimas del colapso de un edificio en Miami, Florida. Ya le comentábamos que familiares de siete de los fallecidos llevaron a cabo servicios funerarios en dos iglesias católicas del condado de Miami-Dade y en una sinagoga en la ciudad de Nueva York. Los cuerpos fueron recuperados entre los pasados días, miércoles y sábado. Hasta el momento, la cifra oficial de muertos por el derrumbe aumentó a 32 y 113 continúan desaparecidos. En Nueva York se convirtió también en la primera entidad de Estados Unidos en declarar una emergencia generada por la violencia con armas de fuego y aprobó dos legislaciones que limitan su venta. Además, responsabiliza a sus fabricantes de las consecuencias de actos cometidos con ellas. La declaración de emergencia considera a la violencia con armas de fuego en Nueva York como una crisis de salud pública. Ahora nos vamos del otro lado del continente. El gobierno de Cataluña decidió dar marcha atrás y cerrar a partir del próximo fin de semana el ocio nocturno que no sea al aire libre para frenar la propagación exponencial de COVID-19 en España. Y es que esta región del noreste español registra un fuerte repunte de contagios, especialmente entre jóvenes, todavía sin vacunar, que ya salen como si nada. Y mire, la Organización Mundial de la Salud dijo que aún faltan casi 17 mil millones de dólares para financiar la lucha contra la pandemia, no solo con vacunas, sino también con equipos de protección, test y tratamientos. Según su director general, Tedros Adán Yebreyesus, en los países que no tienen acceso suficiente a estos productos se enfrentan oleadas de hospitalizaciones y muertos que se han agravado por más variantes del virus.